En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada momento de mi vida, por cada sueño que me das y por cada bendición que me entregas. Gracias por mi familia y por la gente que me quiere. Amado Dios, en este lunes me acerco hasta Ti, y hoy más que todos los días mi corazón se engrandece de bondad y fortaleza, porque me siento muy feliz por Tu amor, por Tu paz, por Tu presencia y por Tus bendiciones. Te amo y siento que nunca quiero fallarte. Gracias, Padre Celestial, por cuidar de mí, de mi familia y por todo aquello que Tú nos brindas sin límite ni reparo. Gracias, amado Dios, por el agua, por el aire, por nuestros alimentos, por la salud y por Tus maravillosas promesas. Gracias también por esta nueva semana. Te pido que pongas Tu Sagrada Luz sobre nosotros y nos cubras con Tu bendición. Señor, a Ti elevo esta oración para que haya gozo, esperanza y paz en nuestras vidas. Señor, empieza una nueva semana y hoy yo, lleno de fe y esperanza, la pongo en Tus manos. Te pido que nos guíes con Tu misericordia, nos ampares con Tu sabiduría y nos ayudes a cumplir con nuestras obligaciones y actividades de la mejor manera posible. Por favor, tómanos de la mano, ayúdanos a abrir caminos, a multiplicar las alegrías, a restar las tristezas, a alcanzar nuestros anhelos y construir una vida mejor en cada nuevo día. Gracias, Padre Santo, por todo lo que me das, pues Tú mejor que nadie conoces las cosas que necesito y todo me lo entregas en el momento preciso y por las razones adecuadas. Te pido también por aquellos que sufren, que están tristes o que enfrentan enfermedad. Por favor, derrama Tu bendición sobre el mundo y alivia las penas de esta humanidad que hoy te necesita más que nunca. Amado Dios, en este instante me lleno de fe en Ti y te doy gracias por escuchar mi oración. Te pido que en esta semana que empieza, seas luz en mi mente y sabiduría en cada una de mis decisiones. Abríganos en Tu manto y líbranos siempre de todo mal. Amén. Muy buenos días. Que la luz del sol ilumine Tus pasos en todo lo que emprendas hoy. Que San Miguel Arcángel le libere de todo mal y peligro en este día. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Hoy lunes le pido al Señor que te bendiga para que pases un día lleno de bendiciones. Gracias por ver el video.